¿Qué pasa si yo no puedo quitarla? ¿Ya operaron al paciente? A ver, Robertoni, ¿estás por ahí? Supongamos que ya operaron al paciente de la vesícula y después me la mandan para la CEPRE a los 3, 4 días o al día siguiente para que yo le quite la piedra que suponen que está. Y si efectivamente hay una piedra del colédoco y le hago la CEPRE y no la pude sacar por cualquiera de las circunstancias que comenté. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué creen que hay que hacer? Cualquier que quiera contestar, Valeria, Miller, Liana. Volviera a abrir el paciente. Exactamente. Hay que volver a abrir el paciente, pero el paciente dice, pero si me acaban de operar, sí, pero que el doctor León no pudo quitar la vesícula, el que, digo, el cálculo del colédoco. El que queda mal soy yo, ¿sí? Y no por no poder ni no querer, pues, sino que técnicamente es imposible. Entonces, la cirugía, doctores, debe ser ese el último recurso. ¿Sí? Si el paciente, este, si el paciente es operado y en el operatorio, este, pues, nadie sabía que tenía colédoco en el transoperatorio, ven que está ahí, este, la, la vesícula, este, y digo, el colédoco con piedras, este, pues, hay que, hay que abrir el colédoco en ese mismo momento, aquí, y, 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 y quitar las piedras, ¿no? O sea, ya está en la cirugía, ¿sí? Ahora, si está en el protocolo de, de investigación, el diagnóstico, y el paciente ya está esté técnico, primero es la CEPRE, primero es la CEPRE, ¿sí? Entonces, yo intentaría quitar la piedra, que se puede quitar en más del 20% de los casos. Entonces, ya quito la piedra y entonces ya le digo al cirujano, bueno, ya está resuelta la colidocolitiasis. Ahora sí, esperemos que unas 48 horas, que el paciente desaloje los gases intestinales que uno mete durante la endoscopía. Vemos que no hay alguna complicación de la CEPRE, de las que habitualmente se pueden presentar, como principalmente la pancreatitis. Entonces, ya se opera el paciente para quitarle la vesícula y termina el problema. Nada, ¿sí? Se operó solo una vez. Nada más. Eso, yo lo resuelvo la colidocolitiasis y después se opera. En caso de que no haya resolución de la colidocolitiasis, por las condiciones que ya dije, entonces, pues tenemos ese haz bajo la manga, pues, que es la cirugía. Pues, ¿saben qué? No pude quitar las piedras del colédoco, las piedras están en tal lugar. Entonces, ya el cirujano dice, bueno, se intentó quitar por retoscopía, no se pudo. Entonces, ya el cirujano quita la vesícula, va y ya está ubicado donde están las piedras, y ya abre el colédoco y quita las piedras, ¿sí? El colédoco. Y pone una sonda T y se acabó el asunto. Pero se operó solo una vez, pues, eso es importante. Solo una vez, ¿sí? Entonces, el manejo ideal para la, para el manejo de, digo, para la colidocolitiasis es el endoscópico, ¿no? Eso es lo ideal. Este, hay otras estrategias también. Cuando ya el paciente ha sido operado de la, por la, por la, por el, por la, colisititis litiásica y dejan sonda, se puede uno meter por el trayecto de las sondas del colédoco, si es que abrieron el colédoco, pero también previamente, ¿verdad? Este, se puede disolver con cálculos, yo estoy comentando lo de la, lo que dice la bibliografía, sin embargo, este, realmente hay muchas, muy pocas posibilidades de éxito, de que un cálculo se deshaga o se destruya o se diluya su contenido con medicamentos. Y aún así, pues, este, este, van a seguir cayendo de, 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 de la vesícula, no se opera o, o pueden haber cálculos de noformación, porque es una vesícula y litogénica, pues, hay que hacer una papilotomía siempre. El manejo percutáneo, no tanto por la vesícula, digo, no tanto, no tanto por quitar, este, un, un cálculo a través de una punción, un percutáneo hacia algún conducto biliar, no tanto, no se puede sacar una, un cálculo a través de una aguja que pinche el hígado, en un, en un, en un, este, conducto biliar dilatado. No, no, no es para quitarla, sino que es para drenar la ictericia, es un tratamiento, este, paliativo, transitorio, para salir del problema agudo de colarquitis, por ejemplo, antes de ser operado el paciente. ¿Sí? Y la litotripsia extracorpórea es a través de, de ondas de choque, ultrasonicas, como se hace en la litotripsia, en la litiásis renal, ¿sí? Sin embargo, aquí tiene sus controversias, porque, este, yo les comentaba que, que, este, que, pues, las piedras, las piedras, este, grandes son, son más, son menos peligrosas, las piedras chiquitas son más peligrosas, Entonces, si hay, si hay una litotripsia extracorpórea, este, en un cálculo grande del colédoco, por ejemplo, se puede fragmentar, y, 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 y un fragmento pequeño de cálculo se puede ir a atorar en la ámpula de váter y producir pancreatitis. Entonces, siempre que se haya, se haga una litotripsia extracorpórea, se debe complementar con una CEPRE, ¿sí? Una CEPRE para, pues, para, este, abrir el conducto y que se, 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 se expulsen todos esos fragmentos de cálculo. Eso es el general, el, el tratamiento de la colédoco de cálculo. O sea, este, extraer el cálculo. Ahora, este, el manejo quirúrgico, y vamos a ir comentando esto, pues, se hace la cirugía convencional o la paroscópica, y se abre el colédoco, ahorita vamos a ver unas imágenes, ¿verdad? Y se extraen los cálculos. Pues, a veces salen espontáneamente por la colédocootomía, a veces hay que meter algunas pinzitas que se llaman pinzas de rándal, ¿verdad? Que son, este, con unas, como unas pinzas de anillo, pero curvas, ¿verdad? Este, y, este, y explorarlo manualmente o través de rayos X. Vean, aquí está un ejemplo de una colédocotomía, y se hace la colédocotomía. Sí, vean mi cursor, doctores. Sí, doctor. Bueno, entonces, vean, ese es el trayecto, aquí está el colédoco, y aquí ya quitaron la vesícula, aquí está el cístico, este, estructurado. Entonces, se hace la colédocotomía, colédocotomía, una incisión longitudinal de unos dos centímetros, y se mete, se mete, este, un, un, puede ser un jeringazo como esto, ¿verdad? Una jeringa. En la punta hay, a veces, un globito como, como una, como una sonda de folio, pero más, este, más menudita, pues más chiquito todo, el catete es más delgadito, el globo más delgadito, se llama zona de fogarty, así se llama, zona de fogarty, se utiliza mucho en cirugía vascular, pero hay también, este, balones extractores para viabilizar, lo que se hace, se mete el globito desinflado, desinflado, hacia abajo, y se infla, entonces después se jala, ¿no? Y si hay alguna piedrita por acá, pues obviamente el globito inflado, va a hacer que, este, expulse el lodo biliado, las piedras que se, que se hayan, que estén alojadas aquí abajo, igual que la parte de arriba, y si hay alguna piedra aquí, en el segmento proximal de la viabilidad, se mete el globito desinflado, primero hasta adentro, ¿sí? Hasta adentro, después se infla, y después se, se tracciona, ¿no? Y se puede hacer hacia el lado derecho también, y finalmente, pues, queda, este, esperemos que limpio, ¿sí? Después aquí se está extrayendo un cálculo pigmentado, en la misma colegocotomía, aquí, se está quitando un cálculo con una pinza de Randall, ¿no? Una cosa muy importante, y me voy a detener aquí, para explicárselos, y para que entiendan, por qué se pone, cómo se pone una sonda, una sonda T, una sonda T, y, este, y cómo se debe retirar, ¿sí? Para que ustedes sepan, cuando lleguen a su internado, y en general, a toda su práctica médica, pues, cuando hablan de sonda T, sepan, de lo que se trata, ¿no? La sonda T, acuérdense que la diseñó el doctor Kerr, ¿sí? El doctor Kerr, precisamente, se llama sonda Kerr, sonda tipo Kerr, este, y se llama T forma también, ¿no? Más comúnmente conocida como sonda T. Bueno, entonces, aquí habíamos visto esta imagen, donde, este, se hace la colegocotomía, se corta, a libre decisión, en la longitud de las ramas, proximal, y está de la sonda T, ¿sí? Y en el agujero, donde hicimos la colegocotomía, aquí está el colegocó, en el agujero, ya que hayamos, sacado todas las pierditas, metemos una rama, aquí, por ejemplo, una rama, aquí está el colegocó, metemos una rama de la sonda, hacia la vía biliar proximal, y otra rama, hacia la vía distal, caudal, o distal, y ya sale la sonda, obviamente, este, queda holgada, y hay que ponerle, hay que suturar, sobre la sonda, sin sujetar la sonda, obviamente, los puntos, ¿verdad? para que quede selladita el orificio, se ponen dos o tres puntos de un solo lado, o dos puntos de un lado, y dos puntos de otro lado, de la colegocotomía, para que quede así, ¿sí? Aquí ya está suturado el colegoco, no la sonda, el colegoco, de donde se abrió, ya se volvió a cerrar, y así queda, vean, ¿sí? Aquí no se ven puntos, pero, los puntos están del lado, del lado, este, proximal, aquí están las suturas, entonces, ¿para qué sirve la sonda T? ¿sí? Este, como no hay una garantía, de que haya una extirpa, una extracción total, de los cálculos, no sabemos, igual que, igual que, este, en el ejemplo que le di ayer, ¿se acuerdan de la, de la cesárea esa, en la que, este, la sangre no tenía, para dónde irse, en el, la recuperación, pues, pos cesárea, y rompió el, el, la sutura, entonces, aquí, pues, no hay una seguridad, de cómo está, el, el permeable, todo, inclusive, no sabemos, si aquí en el duodeno, hacia acá, hacia acá, este, el, el, el ápula de váter, permeable, el orificio amplio, entonces, se pone una sonda T, ¿cuál es el objetivo? este, que la bilis, que se produce, normalmente, aunque ya quitamos la vesícula, pues, la bilis se sigue produciendo, la bilis venga, por el, la vía biliar, hacia el colédoco, y hacia el duodeno, ¿sí? hacia el duodeno, en ocasiones, ¿se acuerdan que les dije, que hay unos dilatadores, que se llaman, dilatadores de bake, ¿sí? que son como, es como, como esto, es una sonda metálica, esto es una sonda, de látex, pues, blanda, maleable, pero el dilatador de bake, es una, es una, es este, es como, es como si fuera una rama, solamente una rama, de la, de la pinza esta, ¿no? el metal, y en la punta, una oliva, completita, completita, ¿sí? como la, como la sonda, ¿no? pero metálica, y viene de diferentes, diámetros, desde el medio, desde el medio centímetro, cinco milímetros, hasta uno punto cinco milímetros, y va creciendo, paulatinamente, su, 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 su calibre, o sea, tenemos varios dilatadores, es una serie de dilatadores, de diferentes, de este diámetro, entonces, el objetivo es dilatar la ámpula de váter, ¿para qué? para que cuando pongamos la sonda T, la vía biliar drene, hacia el duodeno, perfectamente bien, ¿qué pasa si no drena bien? ¿qué pasa si, qué pasa si yo hiciera una, la coledocotomía, y, y yo no le pusiera sonda, hablo el colédoco, exploro el colédoco, y no le pongo sonda T, como está aquí la imagen, y solamente su turo, ¿qué puede pasar? Pues que la vía biliar se llene de, si no, y este, y si no tiene un buen drenaje hacia el colédoco, la vía biliar, ¿sí? ya sea porque está, este, enosado la vía biliar, o ya sea porque lo dilaté, y rápidamente, nuevamente, se, se, se cerró, el, la vía, el, el ámpula de váter, por edema, o hay un cálculo residual ahí, inadvertido, va a aumentar la presión del colédoco, con esa producción de 800 mililitros de bilis diario, pues no va a soportar la sutura, entonces, va a romperse, y va a haber aquí un biliperitoneo, una peritonitis química por la bilis, y va a tener que ser operado el paciente, ¿verdad? este, va a tener que ser operado el paciente, de forma urgente, nuevamente, ¿no? por abdomen agudo, entonces, para evitar eso, se le pone la sonda T, como está en el esquema de aquí, la bilis viene, ¿verdad? si se acumulara la bilis aquí, porque no hay, no hay un paso adecuado, por cualquiera de las circunstancias que les dije, entonces la bilis sale, sale hacia el exterior, por la sonda, por la rama, ¿verdad? que se exterioriza así, como está en el esquema de aquí, vean, ¿sí? aquí una rama aproximada, una rama distal, y la rama central, que va hacia afuera, y la bilis se atora en un trayecto de aquí, pues, puede salirse por acá, y así se deja la sonda, se deja la sonda, y este, cuatro semanas, y después de tres, cuatro semanas, ¿qué ha sucedido? en tres, cuatro semanas, lo que ha sucedido, es que alrededor de la sonda, alrededor de la sonda, entre los otros tejidos, entre los órganos, adyacentes, y todo el tejido inflamatorio, y fibroso que se forma, se ha, este, se ha producido la formación de un, un, una fístula, se ha rodeado de tejido fibroso, y se hace una fístula, bien organizada, desde la vía biliar, hacia el exterior, ¿me explico? se hace un cascarón, alrededor, valga la expresión, un cascarón, fibroso, alrededor de todo el trayecto, a las tres semanas, a las tres semanas, este, le hago una colangiografía, y veo, corroboro, si no hay una, piedra residual, y si no hay una piedra residual, después de tres semanas, por lo menos, solamente, aquí la jalo, aquí jalo la sonda, entonces, si yo jalo la sonda, después de tres semanas, va a quedar el agujero, aquí del colédoco, obviamente, ¿sí? pero va a quedar un agujero, fistulizado, hacia la pared, ¿sí? rodeado de tejido fibroso, ¿sí? entonces, ¿a dónde va a irse la bilis? después de que yo quite la sonda, ¿sí? ¿alguien me diga? al peritoneo, no, no, al peritoneo sería, si no hay una fístula, pues, o sea, si yo saco la sonda, como ha sucedido a veces, que la jalan los pacientes, queda un agujero, obviamente, y la, y la, y la viabilidad, y la bilis se va al peritoneo, efectivamente, pero, si yo espero, tres semanas con la sonda, alrededor de la sonda, se forma un, un, un tejido fibroso, desde el colédoco, hasta la pared abdominal, rodeando el colédoco, ¿sí? como que si a la sonda, como que si a la sonda le pusiera yo, que será, cemento, pues, alrededor de la sonda, y que se fije, desde el colédoco, hasta la pared abdominal, hasta la piel, pues, después saco la sonda, hacia donde se va la bilis, si hace un, si se hace un conducto, ¿sí? Si, si la sonda quedó, como horma, desde el colédoco, hasta la piel, rodeo, de tejido fibroso, esa sonda, ¿sí? y después la saco, y el tejido fibroso queda un hueco, en el trayecto que estaba la sonda, desde el colédoco, hasta la piel, entonces, si yo saco la sonda, la bilis que tiene, que sale por ese agujerito del colédoco, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la pared abdominal. Hacia la pared abdominal, exactamente, hacia la piel, ¿sí? Porque se quedó formada la fístula, de tejido fibroso que rodeó la, que ha estado rodeando la sonda durante tres semanas, ¿sí me explico? Ese es el objetivo de dejar la sonda por lo menos tres semanas, porque si, si no se forma ese tejido fibroso alrededor de la sonda, es obvio, que si yo quito la sonda, después de tres semanas, pues la bilis se va a ir al peritoneo, se hace una peritonitis nuevamente, entonces, ¿de qué sirve la sonda? No serviría de nada. La sonda, con el tiempo, forma una fístula, una fístula de tejido fibroso, desde el colédoco, hasta la pared abdominal y la piel, entonces eso me garantiza que cuando ya decida quitar la sonda, nada más la jalo, y quedó el túnel, el túnel formado por tejido fibroso, desde el colédoco hasta la piel, ¿sí me explico cómo queda? Entonces, ese túnel, pues va a favorecer que si, que si hay fuga de bilis, se vaya a cerrar la piel, ¿con qué objetivo? Pues para que no haya peritonitis, peritonitis, ese, ese, ese túnel, del colédoco hasta la piel, se va a obliterar después solito, ¿sí? Se va a ir obliterando poco a poco, se va a ir cerrando poco a poco, pero nunca hubo un derrame de bilis hacia el, hacia el peritoneo, ¿sí? Ese es el objetivo, que no haya derrame de bilis hacia el peritoneo, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, ¿y para qué quiero la bilis en la piel? ¿O para qué quiero que salga la bilis? No es que yo quiera que salga, lo que yo no quiero es que la bilis se derrame en el peritoneo, y forme esa vístula temporal, porque el tejido fibroso después se va a alisar y va a desaparecer, entonces por eso se pone la sonda T, es importantísimo, es una premisa fundamental, que si hago una coledocotomía, y abro el colédoco, es obligatorio poner la sonda T, es obligatorio, y no va a suceder lo que, lo que dice su compañera, que se va a derramar la bilis, se puede romper el colédoco, quiero que me digan si se entendió por qué se pone la sonda T, A ver, dime, Valeria, dime, ¿cuál es tu duda? O sea, por ejemplo, si este, se llegara a crear bilis nuevamente, y que llega a la pared abdominal, a la piel, Sí, te escucho. Es que a veces le falla el intronar a mi compañera. ¿No se escuchó? No. No, Valeria. A ver, con suerte, dime. Por ejemplo, este, de que se llega a crear nuevamente bilis, y ya llega a través de ese trayecto, a lo que sería la parte de la pared abdominal y la piel, ¿qué se hace? O sea, ¿se abre la piel para drenar esa bilis? No, 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 no me han entendido, no me has entendido efectivamente. No se abre la piel, el tubo va desde el colédoco hasta la piel, y hasta un bote, pues, hasta un bote afuera. Mira el dibujo. Y aquí se recolecta con una manguerita, o con una bolsita. Entonces, no hay que abrir nada. Desde cuando yo quito la sonda T, queda la comunicación de la fístula, desde el conducto biliar hasta el orificio, queda un orificio en la piel, pues. No tenemos que abrir nada. Ya está el orificio hecho, formado por el mismo cilindro de la sonda. Lo que hay que suponer es una gasa, porque ahí va a salir la bilis. Y no es como tú dices, de que si se vuelve a formar bilis, no se vuelve a formar bilis. La bilis se está formando diaria, diario, 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 diario. Y lo que va a suceder cuando yo saque la sonda, es que la bilis se va a ir hacia ese conducto, ¿verdad? En ese momento, hacia la piel, hacia el exterior. Pero como yo estoy, yo sé que hay una buena, está permeable, porque ya hice una colangiografía previa, y vi que el ámpula de váter, aquí vean, aquí, vean lo estoy marcando, aquí está permeable, entonces la bilis viene, y obviamente acabo de sacar la sonda, va a salir para acá la bilis un poquito. La mayor parte de la bilis va a estar llegando en forma libre hacia el duodeno, los 800 mililitros diarios, tal vez salga aquí unos 10 mililitros, nada más. Es como un respiradero que se queda, pues, un respiradero nada más. Al principio el respiradero era, la vesícula, la sonda. Después es el trayecto fistuloso, nada más. El canalito que queda, el túnelcito que queda. La bilis sigue llegando desde el hígado, desde que se dejó, desde que se operó, está llegando al duodeno, al duodeno, al duodeno, al duodeno. Esto es nada más para formar una fístula, para que si aquí hay una obstrucción, pues salga por acá. ¿Sí? Salga por ahí. Entonces, este, cuando yo quite la sonda, va a haber una fístula como un punto de liberación de presión, para que si eventualmente aquí hubiera una obstrucción después inadvertida, la bilis salga por la piel, hacia la piel. Y aquí se le pone una gasita o una bolsita, ¿no? ¿Sí? Pero en pocos días, ¿qué tanto, qué tan pocos días? ¿Sí? En 24, 48 horas, ¿verdad? Después de haber sacado la sonda, aunque quede la fístula, aquí donde estoy marcando, la fístula cilíndrica, fibrosa, ¿sí? En 48, 72 horas, este, y hay un buen permeable aquí en la viabilidad hacia el dureno, esta fístula se va a obliterar solita, se va a cerrar sol. ¿Sí? ¿Sí me explico, doctores? Por favor, díganme. Díganme que sí, por favor. Sí, doctor. O sea que después de retirar la sonda T, pues, se oblitera al pasar las 48 horas, dijo. Sí, solito, lo que tienen que hacer es nada, o sea, poner una gasita, ¿sí? Porque tienen que salir la bilis, el tejido celular, la bacteria que haya quedado en el trayecto fístuloso, nada más, ¿verdad? Eso es para preparar la sacada de la sonda. Aunque sepamos que la viabilidad está completamente limpia, ¿verdad? No podemos sacarla al otro día, ni a los dos días, porque no se ha hecho ese trayecto fístuloso, y como dijo su compañera, si sacó la sonda, se va a derramar hacia el peritoneo. Necesito algo que lo dirija hacia la piel, una fístula, la fístula. ¿Cómo se define fístula? La fístula es la comunicación entre dos superficies con epitelio. El epitelio canalicular del colédoco es uno, y el epitelio de la piel es otro. Es la comunicación que yo formé, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí, vean, vean mi cursor, ¿sí? Si lo ven, si yo dejara la sonda aquí en forma de S, así, que quedó arrugada la sonda, o sea, no quedó tan lineal, si no quedó tan lineal, si hace esto, la fístula, la fibrosis, se va a hacer en forma de S. Va a seguir la sonda, pues, todas las fibrosis que se van a formar alrededor, es como que si yo a un globo, de un globo, un globo de globoflexia, ¿no? O un tubo, pues, como los de la calle, le pongo un tubo primero, y después le pongo cemento encima, esa es la fibrosis, después pudiera yo sacar el tubo, de PVC, si pudiera yo sacarlo, entonces quedaría un canalito, hecho de cemento, alrededor, pues, entonces, yo formo un canal de tejido fibroso. Bueno, espero que se haya entendido, si no, con tiempo, yo se lo voy a explicar, pero yo creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, eso es, por eso se pone la sonda T, quizá proscrita la actividad, la acción, de hacer una colegotomía, repito, y no ponerle sonda T, es un problema, ¿sí? Es un problema, hace, ya casi como, no sé, voy a contar un caso, es real, es real, este, operaron a una niña de, de 13 años, una cirugía, laparoscópica, este, y operaron, y este, se botó el clip, del cístico, se botó el clip del cístico, ¿sí? Entonces, este, si hubiera habido, una, un tubito, que, que dirigiera la bilis, desde el cístico, hasta la piel, un penros, un drenaje de penros, esos, esas mangueritas de látex, que se ponen, si hubiera habido un penros, desde la zona quirúrgica, hacia la piel, obviamente, por capilaridad, por capilaridad, el, el, la fuga de bilis, del cístico, que se botó el, el clip, se botó, ¿sí? Empezó a salir bilis, este, si hubiera tenido un, un, repito, un, un drenaje de penros, la bilis se hubiera dirigido, por capilaridad, hacia el penros, y hacia la piel, hubiéramos visto, que empieza a salir mucha bilis, en el colédoco, perdón, en la piel, pero no hubiera habido problema, con esta niña, el problema es que, no le dejaron penros, un drenaje de penros, no se lo dejaron, no tenía colédoco litiasis, simplemente, en una vesícula, operar una vesícula, en una niña, pero desafortunadamente, se botó el, el, el clip del cístico, se botó, ¿sí? ¿sí? déjenme ver, aquí este, vean, este, este, olvídense, olvídense del colédoco, debe estar cerrado, este, este muñoncito, el cístico, se botó el clip, entonces, empezó a salir bilis, por acá, ¿sí? y entonces, hizo una, una peritonitis biliar impresionante, ¿sí? tuvo que ser operada nuevamente, entonces, nada más que ya con tanta fibrosis, mucha fibrosis, este, no, no pudieron identificar dónde estaba el cístico, operada, le pusieron un drenaje, ahora sí, le pusieron un drenaje, y entonces, toda la bilis se fue hacia el drenaje, hacia la pared, pero sigue saliendo, este, por este agujero del colédoco, del cístico, ¿verdad? abierto, mucha bilis, sigue saliendo mucha bilis, entonces, este, con el penros, pues, se dirige hacia la piel, la bilis, y debería estar disminuyendo, paulatinamente, el, el gasto, el bilis, conforme el cístico, se va colapsando, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero no, no se colapsaba, el, el cístico, por alguna razón, no se colapsaba, esta niña, ¿sí? Operada hace ya, tres, cuatro semanas, entonces, este, me la mandan, a mí, y le hice una cepre, tenía una estenosis biliar aquí, congénito, entonces, mientras estuviera la estenosis, no tenía piedras, mientras tuviera la estenosis, obviamente la bilis, no iba a poder salir hacia el, hacia el, hacia el duodeno, y toda la bilis estaba saliendo, por el cístico, y eso mismo, el flujo tan importante de bilis, que salía por el cístico, aunque se fue allá, por el pen rosa, hacia la piel, el flujo, no, hacía que no pudiera colapsarse el cístico, ese era el problema, entonces, me la mandan, yo abro el, el coledo, abro la papila aquí, dilato, la estenosis, congénita que tenía, y le puse una prótesis biliar, desde aquí, vean, desde aquí, en todo el coledo, obviamente, olvídense de esta coledocotomía, no existe, desde aquí, aquí dejo el extremo de la prótesis, que es como un popote, y el otro, el otro extremo del popote, está aquí, ¿qué hago con esto? Dirigir la vía biliar, la bilis desde aquí, hasta el coledo, empezó a salir el chorro de bilis acá, y obviamente, desfuncionalizo el cístico, y ya el cístico ya cerró, apenas, la niña estuvo en terapia intensiva, creo que estuvo en terapia intensiva, afortunadamente, ¿sí? Entonces, eso pasaría, esto pasaría, esto pasaría, si yo le saco la sonda, antes de tiempo, pasaría como lo del, como lo que pasa, cuando pasó con el cístico, hubiera una peritonina, ¿sí? Pero si yo hago esa horma, de fibrosis, como antes del organismo, forma fibrosis, alrededor de la sonda, que se dirige así, miren este esquema, de aquí a aquí, entonces, cuando yo saque la sonda, tres semanas después, la bilis, ¿verdad? Va a seguir pasando por el corredoco, pero la herida, va a permitir que se vaya la bilis, hacia la piel, temporalmente, no al peritoneo, sino que se va a dirigir, intencionadamente, hacia acá, hasta que se oblitere solito, ¿sí? ¿Y cómo se saca? Nada más se jala la sonda, se jala la sonda, y ya, paciente drena, uno o dos días, un poquito de bilis, y se acabó el problema. Y siempre y cuando, repito, esté garantizada, la permeabilidad, de la viabilidad, una ocasión, me dice la señora, que le quité la sonda, oiga doctor, y el agujerito este, donde estaba la sonda, ¿qué le va a pasar? A mi hija, le digo, no hay que cerrarlo, que tiene que quedar, que cierre, como dijimos ayer, por segunda intención, solito, que se oblitere, desde adentro, hacia afuera, ¿por qué? Porque hay bilis residual, hay bacterias, que, como estuvo en tres semanas, en contacto con el medio ambiente, la sonda, es probable que esté colonizada, esa fístula de bacterias, ¿sí? Uno les explica, con palabras sencillas, que no se debe, suturar, o cerrar, la herida, ¿no? El orificio, circular, el psiquitito, ¿no? Pero no entiende, a veces no nos entiende, dice, no doctor, dice, aunque gaste yo más, póngale, aunque sea una bendita, o algo, le digo, no, tiene que salir, espontáneamente, la bilis, esa bilis vieja, que se quedó ahí, en el trayecto, tiene que salir, y tiene que cerrar, solita, un paciente, doctores y doctoras, un paciente, no me hizo caso, en todas las ondas, que he dejado yo, o las que he manejado, se fue, fue, con un médico, desafumuladamente, que no sabe de esto, no sabía, y dice, ¿sabe qué? le dijo al doctor, al médico general, en una ciudad, pues no me acuerdo, si fuese a Cristóbal o Comitán, doctor, es que, es que le fue a la consulta, como yo no le hice caso, aunque le expliqué, doctores, le fue a decir, ¿sabe qué? es que le quitó la sonda, el doctor, y está saliendo bilis, por acá, doctor, ya le había dicho, que iba a salir bilis, y dice el doctor, no se lo cerró, pues no, no se lo cerró, entonces, ah, tal vez se olvidó el doctor, y agarra limpia, y le pone un punto, un punto, de seda, ¿ok? ya, listo, son 500 pesos, ¿qué pasó? después, lo que sucedió, doctores, es que se quedó atrapado, tejido ahí, tejido inflamatorio, que debió haberse drenado, paulatinamente, 24 horas más, pues, 48 horas más, limpiado, depurando el tejido, sucio, bacterias, ¿sí? lo que la, lo que la señora no quería ver, es esa bilis, que estaba saliendo, temporalmente, en una gasil, y le sellaron, le sellaron, entonces, este, se hizo un absceso, en todo el trayecto, de la fístula, se hizo un absceso, que fue, tuvo que ser, reoperado el paciente, por un simple punto, que le pusieron, ahí si no hay que cerrar, por primera intención, hay que dejarlo cerrar, por segunda intención, tarda 48, máximo, de que se lleve, de haber, el mismo cuerpo, sacado todo el detrito, y la bacteria, y cerrado, ¿sí? en una forma segura, ¿no? han habido pacientes, que, yo los veo, después de, 24, 48 horas, ya le pusieron, una vendoleta, a la herida, y esta vendoleta, ¿quién se la puso? ah, yo se la puse, doctor, porque cierre más rápido, no se debe cerrar, se debe dejar, abierta, para que drene, para que drene, ningún drenaje, ningún drenaje, oiganlo bien, se debe cerrar, nunca, si ustedes ponen un penrose, un penrose, para una cirugía cualquiera, y lo quitan, al otro día, lo tienen que dejar así, no lo pueden drenar, no lo pueden cerrar, nunca, nunca deben cerrar, un orificio, fistuloso, o un edificio de drenaje, porque para eso es, pues, para que drene, y no se acumule, algo que pueda, a la larga, hacerse, no, y a la corta también, hacerse un gran absceso, y si se entendió, para que avancemos. Sí, doctor. Bueno, perfecto, perfecto, bueno, entonces, ya, ya, este, estamos hablando del manejo de la colidocoliteasi, entonces, ya se limpió, se pone la sonda T, ¿verdad? Y este, desafortunadamente, una pequeña porción de casos, ¿sí? Y ahorita van a ver unas imágenes, después de que se pone la sonda T, de haber explorado sistemáticamente el colédoco, este, se le pone, a veces se le, le hace una, aquí, le inyectan, antes de retirar la sonda, a las tres semanas de operado, antes de retirar, aquí, donde estoy marcando, le ponemos una jeringa, y le metemos medio de contraste, y hacemos una colangiografía, por sonda T, y, en un número no despreciable de casos, ¿sí? Nos llevamos la sorpresa de que hay piedritas todavía, o sea, no se exploró bien, entonces, no se debe quitar la sonda T, no se debe quitar la sonda T, ¿qué hay que hacer? Bueno, echar mano de la colangiografía, la CEPRE, para que yo limpie el colédoco de la piedra que queda, ya que quité la piedra, le garantizo que no hay nada, entonces ya puedo quitar la piedra, vamos a ver eso después, entonces, aquí está la exploración que habíamos dicho, y, que, este, para hacerla, ¿sí? ¿Cómo estamos? Neoquirúrgico, la CEPRE se considera el estándar de oro, el tratamiento de la colidoculitiasis, con una tasa de éxito de más del 90%, ese es el método ideal, ¿no? La colangiografía por endoscopio, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues, meter el endoscopio, veanlo, aquí está el color negro, llegamos o posicionamos la camarita, vemos aquí la vía biliar, y empezamos a explorar la vía biliar, si hay piedras, pues la vamos a, la vamos a, la vamos a quitar. En este caso, si se acercan, si ven bien, aunque no es una colidoculitiasis, en este caso no es una colidoculitiasis, en este caso es un cáncer de páncreas, vean, donde está mi cursor, donde estoy marcando, el colidocuacido, invadido por tejido neoplásico de páncreas, aquí se ve, ¿lo ven? Aquí. Pero igual, nos sirve como ejemplo para ver cómo se hace una colangiografía, y podría ser que esté la piedra aquí, independientemente de que tenga la vesícula, bueno, en este paciente, pues no lo han sido operados, ¿no? Pero si tuviera colidoculitiasis, aquí veríamos el defecto de llegado. ¿Qué se necesita? Rápidamente, pues un endoscopista, con su equipo completo de, este, de, de asistentes, pues este es el equipo médico, el equipo humano, y también el equipo instrumental, un buen endoscopio de visión lateral, como está aquí, no es un endoscopio que tenga la visión en la punta, sino tiene la visión lateral. ¿Para qué? Para que al posicionarlo en la papila, pues si tuviera visión frontal, estaría brillando hacia acá. Estaría la cámara hacia acá, no vería yo nada, puro intestino, pared, y como tiene la visión lateral, estoy viendo precisamente, el, el ángulo de bate, es exclusivo para ver ángulo de bate. Entonces, tiene que usar la, 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 la introducción de una guía, o de accesorios, y de medio de contraste, para ver la viabilidad adecuadamente. ¿Sí? Ya sea para, para hacer el diagnóstico, y actualmente se, este, tiene que ser con una intención más terapéutica. No es nada más para ver qué encuentro, porque tiene complicación. ¿Sí? La sepa puede ser esta característica, puede ser diagnóstica, puede ser, este, simple, aunque ya no se utiliza tanto para diagnóstico, es más bien terapéutica, para hacer una desinteroptomía, abrir el colédico, extraer, extraer, este, cálculos, ¿verdad? Eso se hace, ¿sí? Puede ser, este, a ver, diagnóstica compleja, ¿verdad? Este, a través, para hacer, toma de biopsio, cepillado, puede ser, pues, también terapéutica completa, ¿verdad? Para, para colocar endoprótesis, o dilatar estenosis, como le dice a la, le dice a la niña esta que le dije, dilatar estenosis, y le puse una endoprótesis, o hacer, extraer cálculos, ya grandes, cálculos más de un centímetro, para hacer que la intrusia, como dice aquí también, un drenaje de pseudoquiste, y otras cosas que se utilizan para, manejo de, complicaciones de pancreas, por ejemplo. Bien. Seguimos con la coledocolitiasis, el manejo endoscópico, este, se hace la papilotomía, o sea, se corta aquí, se corta, se le corta un poquito, dependiendo del tamaño, eso lo define, entre más grande sea la papila, más oportunidades tenemos que hacer un corte, abrimos, hacemos la papilotomía, cortamos el esfínter, entonces favorecemos un ordenaje, de la vía biliar, ya de ahí, ya que hagamos el corte, entonces, podemos nosotros, que son cálculos pequeñitos, esperar la salida espontánea de los cálculos, o si no, los jalamos con una canastilla, o con un balón de extractor, como el que vimos ahí, un balón de extracción de cálculos, o podemos romper los cálculos, ¿verdad? a través de varias técnicas, es la mecánica, una pinza especial, que la sujeta y la rompe, o con láser, a través de una coledocoscopía, o con chocas electrohidráulicas, y si no se puede romper, entonces le colocamos una endoprótesis, para que no se atore la piedra, y no produzca una obstrucción, y entonces ya le decimos, que al paciente, que la van a operar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el manejo endoscópico, entonces, este, la CEPRE también, puede ser preoperatoria, que es lo ideal, ¿sí? El nitidez residual, en donde los operaron, y no le quitaron la piedra, completamente, o sea, no le limpiaron la viabilidad, o el paciente que fue operado, y después de muchos años, se le formaron nuevas piedras en el colédoco, como comentaron su compañera, entonces, se le formaron en el colédoco, que es primaria, o sea, nuevas, y después de varios años, y una CEPRE especial, en pacientes embarazadas, ¿no? Que realmente, es un tema muy aparte, muy complicado, ¿verdad? Pero que tenemos que, sacarla del problema, ¿no? Desafortunadamente, en ocasiones, el paciente, la paciente, pues, tiene colangitis, ni modo, ¿sí? Yo sé que, sabemos que, tenemos que utilizar fluoroscopía, que es mucho más agresiva, la fluoroscopía, es mucho más agresiva, este, radiológicamente hablando, que la radiografía convencional. Entonces, tratamos de proteger al producto, al bebé, con unas mandiles especiales, de plomo, y nada más, permitimos que el rayo, atraviese, el paciente, en la zona donde estamos trabajando, o sea, el hipocondrio derecho, para que no haya una exposición, a, este, de rayos X en el producto. ¿Sí? Entonces, esto, aquí vemos una, vean la imagen, vean cómo está aquí, este, hacemos, ya, este ya es algo real, el retoscopio, aquí se está canulando la vía biliar, vean cómo está aquí, aquí, la guía, metemos medio contraste, y vemos, vemos, litiasis vesicular, ¿sí? Litiasis vesicular, pero también ya vemos, ya vimos cómo, este, algunos cálculos ya habían pasado, a través de la vesícula, aunque se ve muy delgadito, el cístico, vean cómo aquí se curva el cístico, ya habían pasado, estos cálculos, este, hacia el colédoco, aquí hay un cálculo del colédoco, aquí hay otros dos cálculos del colédoco, ¿sí? Entonces, entonces, hacemos la papilotomía, y esto es lo que podemos hacer, que habíamos comentado, ¿no? Es, es una imagen, este, vemos, la ampula de váter normal, y pequeñita, si es normal, aquí está un poquito más grande, pero sigue siendo normal, esa es la papila menor, y la papila mayor, así la vemos, ¿verdad? Vean el orificio, mide dos milímetros, un milímetro a veces, es de papila normal, ¿sí? Ahí estamos, aquí se canula la papila, en este, en este caso, tienen algunos divertículos, este, yuxtapapilares, o sea, a un ladito de la papila, pero, no es raro encontrar, este divertículo, ¿sí? Lo difícil es cuando, el, la papila de váter esta, no la encontramos, porque está metida, aquí adentro de un divertículo, entonces, es más complicado hacer, este, la canulación, ¿no? Hay que jalar el tejido, y hacer la canulación primero, aquí se está haciendo la canulación, se mete en medio de contraste, aquí se está haciendo la papilotomía, con este alambrito, como una cuerda de arco y flecha, ¿sí? con electricidad, que hace el corte hasta este pliegue, no más, y ya empiezan a salir algunos cálculos, de forma espontánea, ¿sí? O si no, hace la papilotomía, y se jalan los cálculos con un balón extractor, el balón es este, vean, con una pequeña sondita de foley, se mete hasta adentro, guiados por este hilo, ya metí, se infla el globito arriba de la piedra, aquí está la piedra, ¿sí? Y se jala. Obviamente, aquí ya debía haber abierto la papila, ¿sí? No podemos sacar una piedra de ese tamaño si la papila está con el orificio todavía puntiforme, pues, ¿sí? Aquí vemos este mismo, bueno, algo parecido, ¿verdad? Donde la papila ya está completamente abierta, vean como ya se abrió, lo suficientemente amplio, para que a través de este catéter que se infló, se jale la piedra, y aquí está saliendo también. En otro caso diferente, las piedras que se depositan en el colédico, perdón, en el duodeno del intestino delgado, y se van a ir este, este, hacia, hacia, hacia el, hacia el exterior, pues, se va a evacuar. Bueno, jóvenes, son las 8 de la mañana, ¿quieren que continuemos? ¿O tienen algo que hacer? Tenemos, tenemos clases de locos. ¿Tienen clase ustedes? Sí, Doc, trauma. Traumatología. ¿Cómo? ¿No queda festivo, pues, para los otros? Sí, pero, ¿cómo se pedimos clases? ¿Decidieron también tener clases? Sí, quiso tener clases. Bueno, bueno, hay que me diga Ever, pues, ¿cuándo pueden? ¿Ok? Bueno, váyanse a su clase, pues, con los que damos en esta diapositiva, y vienen, vean, vean para que se animen, este, bueno, ya no avanza más esto. Gracias.